Todos conocemos Netflix, Prime Video, HBO, Movistar Series... Pero hay otros servicios de streaming de vídeo en los que puedes ver series y películas completamente gratis a través de Internet. En este vídeo te enseño unos cuantos de ellos. ¡Vamos allá! Soy Elena, ya sabes, Chica Geek, y en este vídeo te voy a hablar de unas cuantas plataformas online en las que puedes ver series, películas o incluso programas de televisión. No es que sean las últimas novedades del mercado ni los estrenos cinematográficos más recientes, pero oye, es contenido de vídeo completamente gratis, eso sí, con algún que otro anuncio que puedes ver cómodamente desde casa a través de tu ordenador. Así que ya, para no hacerte esperar, vamos con el primero de ellos. El primero de estos servicios se llama Pluto.tv y para poder entrar a él, pues simplemente abres el navegador web de tu ordenador y escribes su dirección, que no es otra que Pluto.tv, así de sencillo. Nada más entrar, ya lo tenemos aquí cargándose en el navegador y bueno, pues ya tenemos el primer contenido en reproducción, porque este servicio tiene dos secciones básicas, tiene la sección de televisión en directo, en vivo, y la sección de contenido bajo demanda. Ahora mismo estamos en la de televisión en vivo, como digo, estamos en el navegador web, en el ordenador, lo puedes utilizar en Windows, en Mac, con el navegador Safari, con Chrome, con Firefox, el que tú quieras. Y luego también tiene aplicaciones para Android, para iOS, e incluso tiene aplicación para Apple TV y también para el Fire TV Stick de Amazon. Así que si utilizas esos dispositivos, también podrás utilizar Pluto.tv en ellos. Aquí, como digo, tenemos el contenido en directo, el que se está retransmitiendo ahora como si fuese una cadena de televisión estándar. De hecho, si te fijas, aquí abajo tenemos la parrilla de programación. Ahora mismo son las cuatro y media pasadas, estamos viendo un episodio de United States of Zara, luego viene otro, y más abajo pues tenemos más material. Ahora, ¿qué queremos contenido bajo demanda? Muy sencillo, tocamos en la sección, aquí en el menú de la parte superior, On Demand, y aquí se nos carga el menú ya de contenido bajo demanda. Eso sí, mira, fíjate que la serie se queda aquí abajo en reproducción para que no nos perdamos nada del episodio. ¿Y aquí qué encuentras? Pues un poco de todo. Tienes series, por ejemplo, tienes películas, tienes también programas de televisión, y luego ya películas organizadas un poco por el género. Tienes, pues por ejemplo, acción, thriller, drama, romance, documentales, y los puedes navegar por esta barra lateral que tienes a la izquierda. No es que sean las películas y las series más famosas del mundo, pero oye, si estás cansado del catálogo de siempre de Prime Video, o ya te has visto todas las series que te gustaban de Netflix, pues aquí en Pluto TV tienes más contenido para ver, online, completamente gratis, y ni siquiera hace falta crearse una cuenta de usuario. Más fácil, imposible. Una vez hemos visto Pluto TV, vamos a pasar al siguiente servicio, que se llama crackle.com. Vamos allá. Así que abrimos una nueva pestaña en el navegador, cerramos la que tenemos con Pluto TV, que es esta de aquí, e introducimos la dirección de este servicio, que se llama crackle.com. Entramos aquí. Ah, gracias por visitar. Desafortunadamente no estamos disponibles en esta región. Es cierto, crackle.com necesita que utilices una aplicación de VPN. En mi caso estoy usando ClearVPN, que es de los creadores de CleanMyMac X, que si tienes un Mac seguro que te suena. Pero ojo, esta aplicación de VPN no es solo para Mac. La puedes utilizar también en Windows y en dispositivos Android y iOS. Es una aplicación VPN que me gusta mucho porque es muy rápida, porque funciona en un montón de servicios y además porque tiene una cosa muy práctica, que son los atajos para funciones frecuentes. Así, si tú siempre visitas la misma página web con la VPN o si utilizas siempre la misma función, la puedes configurar como un atajo dentro de su ventana para poder acceder a ella más fácilmente. En ClearVPN no guardan absolutamente ninguna información sobre tus movimientos online cuando la utilizas y además una cosa que está muy bien es que tiene una versión gratuita, con ciertas limitaciones, eso sí. Así que te la puedes descargar y la puedes probar a ver si te va bien y si es exactamente la VPN que estás buscando. Y en ese caso, puedes contratar alguno de los planes de pago que ofrece, aunque yo creo que el que mejor sale de la cuenta es el de dos años porque al final acabas pagando poco más de tres euros y medio al mes y además tienes garantía de 30 días de devolución del dinero. Te dejo en la descripción del vídeo, justo debajo, su enlace para que le eches un vistazo, para que te descargues la versión gratuita si te apetece y si te convence, pues para que contrates la licencia de ClearVPN. Esto de la limitación geográfica del contenido es una cosa muy normal, que utilizan muchas plataformas de streaming de vídeo que limitan el acceso a su contenido según la ubicación donde tú estés. Pero como digo, con una aplicación tipo ClearVPN se soluciona rápido. Así que la voy a abrir aquí en el PC y una vez abierta, pues voy a activar la ubicación de Estados Unidos, que la tengo aquí abajo para hacerle creer a crackle.com que estamos en Estados Unidos. Ya tenemos la IP de Estados Unidos, de Santa Clara, así que ahora ya vuelvo al navegador y vuelvo a intentar cargar esta página web, crackle.com. Entramos y ahora ya funciona. ¡Hala, qué guay! Un documental de Nintendo. Además llevo la camiseta perfecta para ver... ¡Ay, este documental que ya lo he perdido! ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah, qué chulo! ¿Ves? Pues este me interesa. Bueno, como decía, ya tenemos acceso al contenido de crackle.com porque estamos en Estados Unidos y como ves, pues hay un poco de todo. Tenemos documentales, más abajo tenemos películas, también tenemos... creo que hay series también y en general es contenido que si bien no es muy reciente, no son los últimos estrenos, son películas y series que están bien, que son entretenidas, que a lo mejor en su día cuando se estrenaron no llegaste a ver y ahora las tienes aquí disponibles en crackle.com. Hay un poco de todo. Tienes, por ejemplo, mira, adaptaciones del libro de Stephen King de Cementerio de Animales, mira Los Ángeles de Charlie, que es la típica peli entretenida para pasar un finde, mira The Imitation Game, que esta peli también estaba muy bien, una peli de Harrison Ford, muy bien, ya con esto me han ganado. Y bueno, en general, como ves, pues eso, contenido variado, un poco de todo y que además puedes ver sin necesidad de crear una cuenta de usuario. La puedes crear, con eso tienes ciertas ventajas, como poder añadir ciertas pelis a tus favoritos o también poder, digamos, dejar un capítulo a medias o una peli a medias y luego seguir por el punto donde la dejaste, pero aparte de eso puedes ver contenido si quieres, sin tener que crear la cuenta de usuario. Crackle.com, otra plataforma muy interesante de contenido en vídeo, de series, películas y documentales, que puedes acceder completamente gratis a través de internet. Y ahora ya para terminar este vídeo, el tercer y último servicio que os quiero mostrar y que se llama peacocktv.com. Vamos a echarle un vistazo. Para este tercer y último servicio, como siempre, abrimos una nueva pestaña en el navegador, cerramos ya la de Crackle, que ya lo hemos visto, e introducimos su dirección, que es peacocktv.com. Entramos aquí y ya tenemos acceso al contenido, aunque eso sí, es porque yo ya me he creado una cuenta de usuario. Para utilizar esta plataforma es necesario crearse una cuenta de usuario que puedes hacer con una dirección de email y una contraseña. Crear la cuenta es completamente gratis y, como siempre, para este tipo de servicios, yo te recomiendo que utilices un email temporal. Te creas el email temporal, lo utilizas de nombre de usuario aquí, pones una contraseña y te olvidas. Ya tienes acceso a la plataforma y no has tenido que utilizar tu dirección de email real. Ahora, como ves, una vez ya has creado la cuenta, pues tienes acceso a todo el catálogo de peacocktv, que está muy bien, la verdad. Tenemos películas que, si bien no son los últimos estrenos de la temporada, tampoco están nada mal. Son películas y series relativamente recientes, que a lo mejor en su día no llegaste a ver en el cine y que ahora las tienes aquí disponibles. Cosas como, por ejemplo, Harry Potter, series como The Office o Monk, o también tienes la de Chicago PD, la de Love and Order, que también está bastante bien. Pelis como, por ejemplo, Notting Hill, Lost in Translation... Son, como digo, películas y series que son relativamente conocidas y recientes y que, oye, pues si no llegaste a ver en su día o quieres ver con tus hijos, por ejemplo, te puedes pegar toda la maratón de Harry Potter si te apetece, pues ahora puedes hacerlo aquí en peacocktv.com. Repito, servicio completamente gratuito, solamente con crearte una cuenta de usuario y eso sí, este servicio también requiere que utilices una herramienta de VPN para poder acceder a él. Así que ya ves que aparte de los famosos Netflix o Prime Video o HBO, hay muchas otras plataformas de vídeo online que puedes utilizar para ver series o películas o programas de televisión de forma completamente gratuita a través de internet. Ah, y recuerda que también hay muchas cadenas de televisión de Estados Unidos o de Reino Unido, por ejemplo, que ofrecen todo su contenido, todas sus series en sus páginas web oficiales. Así que vale la pena que les eches un vistazo, que hagas una búsqueda rápida en Google y con una herramienta tipo ClearVPN podrás acceder también a todo ese contenido online, que de otra forma pues estaría bloqueado debido a tu ubicación. Y eso es todo, espero que te haya resultado útil este vídeo, recuerda que tus likes y tus comentarios me dan mucho apoyo y gracias a ellos podremos seguir juntos aprendiendo un poquito más de tecnología cada semana. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!